El Tribunal Popular, y nunca mejor dicho, el Tribunal Popular del Jurado, pues no ha condenado o no ha visto que ha habido un delito de asesinato. Vamos a hablar con don Fernando Martínez de Almado. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Bueno, pues, consternado por esta sentencia, no es comprensible. Lo primero de todo es que este señor fue directamente a por él en el bar, le cogió, le estaba insultando con insultos de odio, llamándole fascista y facha por llevar los tirantes, era un señor ya jubilado, hay que decirlo, y luego ya cuando salieron del bar, este señor le ataca por la espalda, golpeándole en un sitio mortal, y ese golpe le produce la muerte. ¿Cómo es posible que se vaya a salir ese señor de rositas porque se haya cambiado el peinado? Bueno, esto es una cuestión, por eso digo que estaba consternado, porque no es comprensible, porque se contradice la misma sentencia. Habla de homicidio imprudente y exonera el tema de los motivos ideológicos que pudiera ser un agravante. En este caso, bueno, existe la muerte por imprudencia grave al caer al suelo, es lo que dice la sentencia, que bien conocemos todos nosotros, ¿no? La acusación particular, en concreto, pues intenta probar que se realice un golpe o bien con un mosquetón o bien con una barra de un puño americano o una barra de acero por la espalda, que nos encontraríamos ante un agravante, y luego sin posibilidad de defensa. Y la defensa utilizó los atenuantes de que Víctor Lainez tenía un cuchillo, que no se encuentra en ningún caso, y que, bueno, pues que Lainez tiene miedo insuperable. Sin embargo, el veredicto, el veredicto del tribunal, dice que no existen pruebas del cuchillo, bien. Que Víctor Lainez no tiene miedo insuperable, bien. Y que existe posiblemente un agravante por motivos ideológicos y discriminación ideológica. No se quedan probados en los testimonios que le dieron patadas una vez que cayó al suelo y luego huyeron. Cosa curiosa, porque hay testigos que sí lo dicen. Yo me encuentro costernado, porque no puede ser que tengamos una sentencia donde hay un homicidio con resultado de muerte, imprudente con resultado de muerte, y se va a condenar una persona a cuatro años. Es una barbaridad, porque no nos estamos encontrando ante un homicidio imprudente, nos estamos encontrando ante un asesinato, ante el artículo 139, que va de 15 a 25 años. ¿Por qué? Esto es una cuestión que lo hemos mirado diversos juristas. Porque existe elevosía, en este caso, por parte de Lanza, porque se encuentra indefenso Víctor Lainez en ese momento, ya que se encuentra de espaldas. Y también, para que exista la elevosía, tiene que existir otro argumento jurídico, que es el ataque inesperado, que bien le provoca, con una barra de hierro, un puño americano, que es el que le hace caer al suelo con el resultado de muerte. Y también existe enseñamiento, aunque no queda del todo probado, porque evidentemente le dan patadas en la cabeza y luego huyen. Con lo cual, también existe un agravante por motivos ideológicos, que es el artículo 510 de nuestro Código Penal, que va a una pena de uno a cuatro años. Pero bueno, en este caso estaríamos aplicando el tipo máximo de asesinato del artículo 139, que va de 15 a 25 años. Es incomprensible cómo esto haya podido quedar en un homicidio imprudente, con resultado de muerte, que ha muerto una persona, con los agravantes de la motivación ideológica, con los agravantes de que se encontraba de espaldas, con los agravantes de que iban dos personas contra esta persona, y que pudo existir agresión y que además hay un agravante por motivos ideológicos. Es incomprensible, aparte de ser un auténtico escándalo jurídico. Don Fernando Martínez Dalmao, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte saludo. Un fuerte saludo y siento estar hablando de esta situación, porque verdaderamente aquí se ha cometido una atropelía y yo entiendo que esto tendría que ser revisable. Esperemos que se revise, que un tribunal superior lo revise, y lógicamente vea que aquí ha habido un asesinato como la Copa de un Pino. Vamos a continuar, amigos, vamos a continuar, porque nos queda muy poco tiempo de este...